¡Más un rayo! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¿Viste eso? El cielo rugió y despertó a miles de limeños y chalacos. Que se rajaba el cielo, que iba hasta el fin del mundo. Después de 60 años, la capital era testigo de una tormenta. Observe el relámpago y la caída de los rayos. Desde sus ventanas, muchos grabaron y expresaron su sorpresa. ¡No, no, no! ¡Ahí está, mira! Sí, ya, ya está, ya. En el aeropuerto Jorge Chávez, los viajeros así vivían, el fenómeno natural, dentro y fuera del terminal aéreo. Los truenos no sólo espantaban a las aves, también encendían las alarmas de los vehículos. ¡Mierda! ¡Mierda! Frente al mar, los rayos para muchos también eran un espectáculo. La lluvia hizo que estos manifestantes se refugien en este grifo. Aquí los policías usaron sus escudos como paraguas. La fuerza del viento provocó la caída de estos paneles. Los primeros en presenciar estos truenos fueron los pescadores. Escuche a Jonathan. A las 12 de la noche, 12, 12 y media, se escuchaba por el callao. Se escuchaba en la isla, se juntaron dos rayos, parecía una calavera que estaba... Nunca, nunca habíamos visto tanto. Ahorita nos cae un rayo, decíamos. Don Miguel ingresó al mar el domingo a las 6 de la tarde, sin presagiar que lo aterraría este evento de la naturaleza. Y el rayo estaba hasta de mi cabeza. ¡Sí! ¡Venga! Al fierro. Y yo estaba asustado, no sé qué cocinaba yo. Hay más testimonios. Fío feo. ¿Sí? Fío, sí. Yo bajaba como a las 6 de la mañana y escuchaba los ruidos. Yo estoy viendo los rayos, miren. ¡Ay! ¡La cocinó su madre! Primero vi un latigazo allá en el aire y allá venía un avión. ¿Ya? Como de callao. Y ahí vi un latigazo. Y yo no vi, ¿sí? Miedo, que pensaba que fuera otra cosa o tiempos atrás que... Pochebomba que suena, que suena un poco. Pensaba que era el rayo que salía. Tras lo que ocurrió esta mañana, muchas viviendas se quedaron sin techo. Estamos aquí, en lo más alto de la ciudad de Gosen, en Villa María del Triunfo. Este lugar es más conocido como Ticliochico. Y ustedes pueden observar que muchos vecinos están preocupados porque también sus viviendas han sido destruidas. Hubo viento en la mañana. Fuerte se movió mi pared, mi techo, todo. Y después se levantó. Y mis materiales, yo soy madre soltera. No tengo nadie que me apoye. Por favor, apoye a mi compañero. Y de repente, así vino un viento fuerte que ya mi casa se lo llevó hasta por allá, y estaba todo destrozado. ¡Uy, la caramina loca! Mira, todo lo ha sacado, lo ha volado, un poco ya le ha arreglado, también no puedo porque mi bebé tengo, ¿no? Porque es chiquito, no se puede dejar. Ese todo, la ha roto el palo también, las pitas, las sacadas, todo. Pero hizo nada más fuerte y más fuerte, y hasta que vino el viento y se movía, y parecía un terremoto, creo yo, porque se movían hasta, la tele se movía así, todo, toda la casa se movía. No solo en el asentamiento humano San Miguel Arcángel hubo destrucción. En Punta Hermosa, esta iglesia, un centro de salud y varias casas quedaron arruinadas. Esta es la explicación que dan los especialistas desde el Cenami. Bueno, el día de hoy hemos tenido una tormenta en Lima Metropolitana, esta tormenta ha iniciado en la zona del océano, en el mar, ha iniciado más o menos hacia la zona, en la zona del Callao, que es la zona del Lima Oeste, también afectó parte del cono norte, en esta zona fue el inicio de la tormenta, la tormenta luego se fue desplazando, llegando a afectar a la zona del Lima Centro, que es Jesús María, Lince, luego de eso se fue desplazando ya hacia el cono sur para terminar generando precipitaciones, incremento de viento y también descargas eléctricas en las zonas de Villa María del Triunfo, Villasalbador, San Juan de Miraflores, toda lo que es la región turística menos bonita. Curiosamente, un 24 de mayo, pero de 1940, se registró un terremoto en Lima y Callao, el siniestro que superó los 8 grados dejó más de 200 muertos.